El accidente en los frailes sufrió un accidente mientras se transportaba en una motocicleta. Producto de esto tiene varias fracturas en el cuerpo. Mire bien esta cara, si usted conoce a algún familiar de este caballero, por favor, comuníquese al número que está en pantalla, 809-496-8787. El accidente le llaman el chino, Frank Javier, por favor, si alguien conoce los familiares, él está vivo, me dice que mamá tiene su mamá allá, para que por favor le den la noticia a alguien que lo conozca, que se la den al paso, él tiene una pierna rota, está aquí, no te mueva mucho, por favor, es un compañero de los frailes, yo soy de los frailes también. Gracias.